Tengo el placer de presentar el Grupo de Investigación Humanidades 927. Nuestro grupo de investigación se centra en el estudio del español americano y de todas aquellas temáticas que tienen que ver con la enseñanza del español a extranjeros. Hemos incorporado este año una nueva línea de investigación que creemos que va a tener mucho interés consistente en las humanidades digitales. Las humanidades digitales son ahora mismo un ámbito de investigación puntero y tienen que ver tanto con el estudio del español americano como con la enseñanza del español. Fruto de los trabajos de los investigadores de este proyecto se han hecho este año tres tesis doctorales. Se han defendido una tesis doctoral sobre la enseñanza del español a alumnos arabófonos realizada por Inmaculada Santos, una tesis absolutamente novedosa sobre el diario de la presión de Stephen Austin, redactado en español, realizada por Victoria Arbizu Sabater, y una tesis sobre un material totalmente inédito como son los títulos primordiales, una documentación genuina mexicana realizada por Marta Puente. El proyecto de investigación, la escritura elaborada desde la Edad Media hasta el siglo XVI, traducción y contacto lingüístico, forma parte también de la actividad en la que estoy relacionada. Dentro de este proyecto analizamos sobre todo los problemas de traducción y contacto de lengua en documentación medieval y del 600. Dentro de este trabajo se están editando las relaciones geográficas mexicanas, un material riquísimo que muestra cómo se hizo el contacto entre español y las distintas lenguas mesoamericanas. Desde esta exposición, desde la segunda feria de la filología, animamos a todos los alumnos interesados en estudiar sobre español de América, sobre las humanidades digitales o la enseñanza de español, a colaborar dentro del grupo de investigación. Y a todos aquellos que estéis interesados en el español medieval y del siglo de oro, a trabajar en el marco del proyecto de la escritura elaborada. Para un filólogo no hay mayor placer que el estudio de los textos, y los textos americanos y los textos españoles del 600 ofrecen una riqueza variacional y cultural que todavía nos resulta inconmensurable. Sois todos bienvenidos y si tenéis alguna duda podéis contactar conmigo en el correo electrónico ebravo.us.es y a través de la web personal. Tenéis todos los datos en el póster. Muchas gracias.